Central FM Yo creo que en tu Me atrevo a decir que en tu carrera Y en las de los que están contigo Nunca habían visto una cosa así No, ya tenía mucho tiempo que no 2008, claro, fue una historia muy distinta Pero ni 2008 Sí, sí Es un momento interesante para los mercados financieros Porque además se juntó todo Veníamos de un 2019 que tuvimos Guerras comerciales entre Estados Unidos y Europa Entre Estados Unidos y China Debilitó mucho el sector industrial De muchos países manufactureros Una de las primeras cosas que hizo Trump cuando ganó la presidencia Fue anunciar que se iba a salir de los acuerdos de París Que ha ocasionado un calentamiento global Que ha ocasionado que la coordinación Entre autoridades sanitarias del mundo No esté ahí Y los bancos centrales además que han tenido que enfrentarse A momentos complicados Donde las armas que han tenido Tradicionalmente para enfrentar este tipo de riesgos No han estado Ahí Cada una de las regiones están enfrentando Este entorno de volatilidad Como han podido En Europa por ejemplo No tienen mucho espacio Para recortar tasas Ya están No solamente en cero Sino en terreno En terreno negativo El ámbito fiscal De los gobiernos más importantes Tampoco está ahí Los gobiernos De los países europeos Del Mediterráneo Han estado Considerablemente endeudados Y además en medio de una guerra comercial Con Estados Unidos Que tampoco le permite El canal tradicional Que es Que se deprecie el euro Y con eso Con eso exporto más Hoy no sé si se alcanza hasta a ver Pero el Banco de Inglaterra Por ejemplo Anunció Una medida nueva Para bancos centrales No solamente es el canal De las tasas De subirlas y bajarlas O el canal De los QE's Estos mecanismos De ir a comprar directamente Instrumentos En los mercados financieros Sin un anuncio nuevo Una versión 3.0 De la banca central Que es directamente Los bancos centrales Otorgando créditos a pymes Para con eso Reestimular La economía De esos países Y es parte de la respuesta De lo que les dijo El día anterior Cristín Lagarde Exactamente Que dijo Muévense Y rápido Exactamente Y entonces Fíjate que este acceso Al crédito De parte de los bancos centrales Le da una certeza A los inversionistas Que mantienen Gran parte De la base Mediana y pequeña De Europa Que tiene Que es la fuente De crecimiento Que se puede ver De Italia Sin apoyos En la pequeña y mediana Una manera Más o menos fácil De ver el tamaño Del impacto Que puede haber en Italia En un año Hay 50 semanas Mal contadas Cada semana Representa el 2% De la economía Para que una economía Crezca al 2% O mejor dicho Que deje de crecer Al 2% Significa que una semana La economía estuvo parada Entonces Si en Italia Pensamos que es Media semana Que la mitad De la economía Esté cerrada Nada más eso Es 0.5% Prácticamente El crecimiento Económico De Italia Sin mucho esfuerzo Podría desaparecer Este año Y los pronósticos Van a comenzar A revisarse Hacia abajo Ya viste las medidas Del primer ministro italiano Fuera comercio Fuera comercio Fuera comercio Todo lo que No tenga que ver Con alimentos Y medicinas Para afuera Para afuera Estados Unidos Está en una situación Distinta Porque Estados Unidos Tenía un banco central Que había estado Viendo una economía Creciendo Más o menos bien Por ahí del 2% La tasa De la Reserva Federal En 1.25% Tenía muchos dulces La Reserva Federal Para aventarle al mercado 50 puntos base De manera extraordinaria Otros 50 puntos base La próxima semana Y tal vez le quede todavía Un 0.25% Pero nada más Pero Trump Que uno hubiera esperado Que hubiera anunciado Medidas fiscales Grandes Importantes De manera inmediata No es tan sencillo Para él Porque está En un año electoral Tiene que hacer lo posible Para que la economía Crezca de corto plazo Que crezca de largo plazo Y que sus votantes No se vayan a enojar Por haber terminado Por ejemplo Una guerra comercial Con China O que se muestre Un deterioro Del endeudamiento De Estados Unidos En Asia En Asia es una historia También distinta Porque China Es la única fuente De crecimiento A nivel global Que vamos a tener Este año Creciendo al 6% Al inicio de año Esa es la expectativa El coronavirus Ha dañado Sus expectativas De crecimiento No sabemos De qué tamaño Va a ser El impacto Del virus O las medidas Que vayan a tomar Las autoridades chinas Pero puede ser Que crezca nada más La mitad de eso Este año 3, 4% Y con ello Uno de los crecimientos Más débiles De la historia De la historia Moderna de China Yo le tengo mucha fe a China Porque la sociedad Más disciplinada Que conozco Es la China Entonces ellos tienen No solamente un asunto De ser obreros O de ser trabajadores Ellos tienen la camiseta China Sí O sea Ellos dicen China Entonces el momento En que China ya sale Fue el primero en entrar Bueno Tendrá que ser el primero en salir Yo sí creo Que la economía china Puede dar una sorpresa Y de sorpresa Te hablo de un punto Pero un punto en China Es todo Es mucho Es mucho para el crecimiento global Ahora fíjate Estoy pensando Como tus Potenciales Clientes Y yo Me atrevería a decirle A la gente que está en bolsa No vendan No, no vendan En estos momentos De volatilidad financiera Uno de los peores errores Que se pueden cometer Es entrar en pánico Vender las posiciones Y siempre hay que recordar Que el mundo de las inversiones Es uno que es de largo plazo Las inversiones tienen que hacerse Con un horizonte De 10, 20 años Y siempre Los rendimientos De las bolsas globales Son los rendimientos Más interesantes Que un cliente Puede encontrar Al revés En este negocio Cuando las cosas Están muy bien Significa que todo está caro Cuando las cosas están mal Significa que todo está Muy barato Y este es el momento adecuado Para comenzar A buscar estos puntos Para comprar Y para comprar Ahora Si a mí Si a mí me dicen Enrique Mira, estamos en En largos plazos Vete a 20 años Le voy a decir Enrique, querido A ver qué día Va a cenar a la casa Pero Sí Podría decirle A gente de mi vuelo No apelen mucho Los 20 años Pero sí Esperemos A salir De la coyuntura De esta coyuntura De pérdida Y vender Es aceptar La pérdida Entonces No es el momento De ninguna manera Si tienen acciones Por favor No entren en pánico De decir Antes de que sigan callando Ni más Aguántense ahí Porque si no Aceptan la pérdida Y entonces Sí pierden Hay que esperar Yo creo Que se va a recuperar Mucho más rápido El mercado bursátil Que el petrolero Sin lugar a dudas El mercado petrolero Tiene unos riesgos Que son políticos Es algo que puede Aguantar Rusia Que puede aguantar Arabia Saudita Durante mucho tiempo A estos precios Y hay mucha incertidumbre Donde pueda llevar Y por eso La importancia De que el gobierno Federal En los siguientes meses Tenga un enfoque dual Donde no solamente Haga lo necesario Para que los efectos Del coronavirus No se vayan a permear Al entorno económico Pero también hablar Muy de cerca Con las calificadoras Para asegurarse Que entiendan Las calificadoras Cuál es el plan de Pemex Y que un deterioro En los precios del petróleo No necesariamente Tiene que ser tan malo Para las finanzas públicas Un petróleo más barato Sí, claramente Representa ingresos Petroleros más pequeños Para Pemex Pero también representan La oportunidad De vender gasolina Con un margen Un poco más elevado Y con ello contrarrestar Esta caída De los ingresos Bueno, por definición Tendríamos que estar Viendo un descuento En las gasolinerías ¿No? Debería ser Digo, en términos De libre mercado Que no sé hasta dónde Se entiende esto Para Pemex Ahorita Con un barril A 27 Por supuesto Que esto tendría Que estar proporcionalmente Abajo Como fluctúa En cualquier gasolina De cualquier parte Del mundo En donde hay mercado libre Me queda nada Pero decirte Enrique Las medidas De México Sobre La prevención Previsión Y promoción Del desarrollo De la economía En este año ¿Cómo las ve? De 0 a 10 Depende de qué tan rápido Vaya a ser La recuperación A nivel global Por el tema Del coronavirus El crecimiento global En México Ya pintaba Para ser un crecimiento Bajo Sin lugar a 2 El consumo Va a deteriorarse En esta primera etapa Teníamos al inicio De año Un pronóstico De crecimiento De 0.7% No va a ser Va a ser un crecimiento Bastante más Más bajo ¿Crees que va a haber Crecimiento? ¿O vamos a acabar Con el año pasado? Se me hace que va a parecerse Más al año pasado O sea, negativos O 0% O sea, me parece Que hay margen Para que la economía Mexicana pueda ocuparse Hay algo bueno Que viene este año Que es la firma Del T-MEC Espero que los canadienses Ya finalmente Se pongan las pilas Lo lleven al parlamento Se negocia Y que con eso Se le dé certidumbre A la inversión extranjera Directa Ese y el consumo Si no es uno De esos dos canales Se ve difícil Que podamos ver otros En esta ocasión Te he puesto una cena Que te va a salir cara A que quedamos en negativos Y no es deseo Por Dios Es simplemente Lo que estamos viviendo Es una golpiza Lo que están viviendo Las economías del mundo Y no veo Márgenes de maniobra Ahorita les estaba yo diciendo Que no entiendo Las coberturas Por ejemplo No las entiendo Porque yo creo Que se fueron muy austeros En la compra de coberturas Desde mi punto de vista En fin Ya lo veremos Pero por lo pronto Hay vida Hay actividad Sigan en los mercados Sigan Los que no han entrado Es el momento Es el momento Híjole Ahorita pero Compras Bien Pero los que ya están En el mercado Por su vida No vendan No vendan Ya hemos vivido cracks Ya sabemos Lo que eso significa No vendan No hagan tonterías Y mejor escuchen A su psiquiatra De cabecera Como yo Con Enrique Covarrullas Gracias querido amigo Muchas gracias 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 y buenos días Y ya Mándalos a dormir Hombre Bueno Ya mañana Central FM Equilibrio